Un saludo para todos los radiodientes del directorio democrático cubano. Le habla Jordán Marrero, huesta presidente del Partido Cubano Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Cuba, Camagüey, lunes 9 de febrero de 2015. Denuncio. El prisionero político y activista del Partido Cubano Demócrata Cristiano, Enrique Bartolomé Cambracía, quien fuera trasladado sin su consentimiento desde la prisión Kilo 7 para la prisión de máxima seguridad, Kilo 8, más conocida por la 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey, en estos momentos se encuentran en la celda de máxima severidad número 17, donde los sicarios militares le meten prisioneros comunes, los cuales están presos por asesinatos para que lo provoquen, y de esta manera asesinarlos, de manera que todo parezca como una riña entre reclusos. El Partido Cubano Demócrata Cristiano seguiremos denunciando las maniobras utilizadas por la dictadura de Raúl Castro para asesinar a nuestro hermano Bartolomé Cambracía, y hacemos responsable a la tiranía Castro comunista por la vida del opositor y prisionero político Enrique Bartolomé Cambracía.